Luis Ramfis, Rafael Domínguez Trujillo Faltaron ahí un par de nombres El de Miguel Es un libro, yo le digo a mi mamá Es que esa chapada a la antigua Que le gustaba coger por todos los lados De mi papá, de mi mamá, de mis abuelos De mis tíos, por todos lados, rebocándonos Somos de la última generación en la que se ponían varios nombres Así mismo es Realmente, ahora no ya Hacen unas combinaciones Y esas combinaciones salen elegantes Salen elegantes Pero sin embargo, ellos hicieron un trato Cuando yo iba a nacer Porque mi mamá tenía una muy buena relación con Ramfis Y le dijo, mi papá, pero yo, este es el primer hijo mío Yo quiero que lleve mi nombre Y bueno, pues le nace el nacimiento Pero en vida real le van a decir Ramfis Y así fue, imagínense que mi papá no se pudo poner Y así fue Entonces el nombre al que yo respondo siempre es Ramfis Que siempre existe esa confusión Que por qué Luis José Alante y usa Ramfis Porque es el nombre que a mí me dicen Ramfito en mi casa No Ramfis, Ramfito Viene siendo como la parte artística La de Zoe dicen Yo de artista no tengo mucho, pero Bueno No somos de teatro Pero sí hay que actuar Porque hay un proceso y hay una realidad ahora mismo ¿Tú eres hijo específicamente de quién es? De Angelita Trujillo Y del coronel Luis José Domínguez Tavera De la Fuerza Aérea De la Fuerza Aérea Esas confusiones, verdad Hay que siempre ponerla en claro Sí, sí, sí Para evitar Porque como la familia Trujillo Tuvo su historia en nuestro país La tiene Es una realidad En nuestra composición social Pero también El alejamiento Y la parte oscura Que se nos quiso someter Sobre todo a nuestra generación De prohibirnos El hablar El conocer También yo creo que es parte De lo que ha traído Estos procesos Sí, y yo creo que la historia dominicana Ha sido teriversada En muchos aspectos No solo en cuanto al capítulo de Trujillo Sino muchos de los capítulos nuestros La revolución La ocupación norteamericana del 1916 Y toda esa serie de cosas Y la del 65 Y del 65 sobre todo Nosotros sufrimos De un poco de amnesia histórica Pero yo creo que Tú eras bien elegante Al decirle amnesia Yo diría que Sufrimos de ocultar Parte de esa verdad Sin lugar a dudas Principalmente por los actores Porque esos actores Se han encargado de Transformar Ese nivel de información ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!